Papaso Rosso Oye mi lo que va al palo Papaso Rosso Papaso Rosso Papaso Rosso Papaso Rosso Ay que te estoy cantando Bonito y mira yo Papaso Rosso Papaso Rosso Te estoy pidiendo Tu bendición Por ser un santo cantilando Oye mi lo que va al palo Papaso Rosso Y mira como dice el coro La Habana ¡Vaya! ¡Oh! Paloma y me llevan Para la loma Me llevan a mi lado Me llevan ¡Vamos! Paloma y me llevan A una noche en toda la gente Que yo tengo una casa en la loma Paloma y me llevan Por mi loma que tú me llamas Me llevan ¿Cómo me conoces? ¡Vamos! ¡Vamos! Me llevan Guarachando ¡Vamos! 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 A mi merito ¡Vamos! Y es buen momento de cantarle a la patrona de Chúa Las hijas, con la mano para arriba Porque ustedes son, ustedes son ¡Eh! ¡Ay, me te pido, Lula! ¡Ay, me te pido, Lula! ¡Ay, me te pido! Porque baila con treinta y una ruta ¡Ay, me te pido, Lula! La bendición de la silla ¡Ay, me te pido, Lula! Que llegue al amor en mí ¡Ay, me te pido, Lula! Que llegue al amor en mí ¡Ay, me te pido, Lula! Y la caballero sencillamente llegó El rey de la música El rey de la mujer El rey del tambor Llegó, ¿sabe quién? ¡Changó! Y mira cómo dice el loro caballero ¡Ah, dice que! Y el que tenga algo rojo ¡Que lo saque! Repito yo Y el que tenga algo rojo ¡Que lo saque! ¡Hala! Y el que tenga algo blanco ¡Que lo saque! Y el que tenga un boyate ¡Changó, changó! ¡Que lo saque! Y el que tenga la mano de Lula ¡Que lo saque! Y el que tenga la cabilla ¡Hey! ¡Que lo saque! ¡Si no te vienes conmigo ¡Te vienes conmigo! ¡Se vienes conmigo! ¡Yo soy el dueño, el dueño, el dueño del tambor! ¡Se vienes conmigo! ¡Ay, me te pido, Lula! ¡Ay, me te pido, Lula! ¡Si no te vienes conmigo! ¡No me vienes conmigo! ¡Si no te vienes conmigo! ¡Si tú no sabes pa' qué te vienes conmigo! ¡Si no 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 te vienes conmigo! ¡Venga, que vaya! 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 ¡Epa! Así tranquilidad, el trino guardará. ¡Epa! Y señor, mi hijo, la de, mi campo va para usted. ¡Epa! Así que ya saben, 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 ya saben